La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla, efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española. Ahí vemos el Barça, que tendrá la Alaves en frente. Siempre tan atento Manolo, hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados, dependerá de que Guimo juegue mejor, vamos a descubrir quién se los lleva. Agárrense, hoy va a jugar el Barça, que siempre supone espectáculo. Les saldrá mejor o peor, pero siempre intentan tocar el balón, el estilo es innegociable. La situación ya está más calmada en la clasificación y este equipo sigue manteniendo su candidatura a proclamarse campeón de Liga. Necesitan seguir cosechando victorias y dejando en la cuneta rivales directos para alcanzar el trofeo al final de la temporada. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Lenglet. El talentoso de John junto a Rakitic dominando la situación en el centro del campo. Y en ataque estará el pistolero uruguayo Luis Suárez. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Este equipo, Paco, presenta un once muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo. Pero generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. ¡Ráquite de John! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! Han sido contundentes y han sacado a córner, pero ahora cuidado que hay que defenderlo. ¡Qué afortunados somos de poder ver cómo diría Oliveros! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Partido de Messi, partido del dios del fútbol! Está en un momento muy positivo de la temporada. Ha conseguido cuatro tantos en... ¡El cabezazo era flojito! ¡Acaja fácilmente! Los azulgranas hoy están relamiéndose y es lógico porque salen como claros favoritos en el partido. Saben que tienen la presa cerca, Manolo. A ver con qué caza nos deleitan hoy. Suárez la espera en el segundo palo. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida nada más empezar. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. El Barça gana según los pronósticos. Leo Messi abre el campo sobre la banda. ¿O acaso el árbitro deja seguir? Manu García pasa a la zona de peligro. Falla el pase y lo recupera el rival. Busca el gol desde ahí. Detiene la pelota Ter Stegen. Ráquite. De John. Suárez. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. De John. Peligrón el principito recibe el balón Griezmann. Ha visto claro que lo mejor era despejar. ¡Qué bien la defensa! ¡Cómo recupera el esférico! ¡Iván Ráquite! El Barça deleita al público con este fútbol. ¡Ráquite! Fuera. Se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas. Y se las han encontrado. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. ¡Messi! Perón entraba. Recupera el balón. Leo Messi. Frenkie de John. Sergi Roberto. Ráquite. De John. Sergi Roberto. La defensa rival corta la jugada. El pase no le sale como esperaba. Luis Suárez. Ráquite. Suárez. Ráquite. Balón perdido por el Barça. Corta el pase y puede haber contraataque. Frenkie de John. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. De John. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Buenas palabras Paco. Cambio de roles. Ahora toca defender. Griezmann. Messi. Messi, 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 Messi. Está con ganas de dar guerra. José Lu. De John. Posesión para Griezmann. Cuidadito. Jugada que lleva peligro. El pase es interceptado. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por 2.000, Antonio. Vamos a tener 2.000. Griezmann que bien vio el desmarque. Maravillosa demostración de reflejo. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Comienza la segunda parte. El Alaves pone el balón en juego. Leo Messi. Pase con mucho peligro. Pone la pelota rosa. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Antoine Griezmann. De John. Con peligro tiene Luis Suárez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ha marcado el Barça. ¡Qué ventaja ahora! Su marcador en 2. Ha visto el portero adelantado y se lo ha jugado. Está claro que el gol no es producto de la casualidad. Ha hecho lo que quería, ¿eh? Le ha bastado un breve vistazo para preparar la jugada y luego Zas. Una jugada impresionante. Con este tanto ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico Lucas Pérez Ahí puede haber una oportunidad El Alavés sigue jugando bien al fútbol Soñando con la remontada O la corta volver al gol Como casi siempre El Barça es dueño y señor del balón en este partido No me extraña que vayan ganando Porque el repaso que le están dando al rival es de Aupa Balón perdido por el Barça Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Entendido, gracias Rakiti El pase de Rakiti no era bueno Gritma Pelota que llega para Luis Suárez Atención que el pase es robado Ha salido, será saque de puerta Esto tiene pinta de cambio táctico como lo ve Luis El entrenador trata de dar la vuelta al partido Veremos si lo consigue Gracias Antonio ¡Aleís Vidal! El pase es interceptado Ese pase al hueco puede hacer daño Suárez nunca falla esa Gol, 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 gol Y con este tanto subo Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Bueno, hablando de efectividad Este es el tercer gol de este hombre La verdad Creo que hoy se ha ganado toda clase de felicitaciones Es el hombre del partido Sin duda El marcador es cada vez más contundente La guardia De John Sensacional Busquets ¡Qué buen balón medido para Luis Suárez! Rechaza el guardameta Parecía falta Pero deja seguir el juego Sí que lo parecía Centro con peligro a Daria ¡Leo Messi! Últimos instantes del tiempo reglamentario ¿Cuánto queda Ruiz? Tan solo quedan 15 15 minutos para el final Un cuarto de hora Para disfrutar del fútbol Mira que tira Messi La presión funciona ahí arriba Ojito al chute de Messi El portero detiene la bola El equipo rival Tendrá que currárselo más Y quiere superarle Sí, Manolo Ha sido una parada hasta sencilla para él El cuarto árbitro Antonio Indica que se va a producir un cambio Mira, mira, mira Quizá muchos no entiendan esta decisión Y es que el míster sustituye a un jugador Que se estaba saliendo Antonio, gracias Un córner de manual Anton Griezmann ¡Buen intento! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Qué gran córner ha sacado el principito Griezmann! Palón perdido por el Barça ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antonito? Te lo van a gustar, hermano Nos quedan todavía cinco minutos para la conclusión del partido Manolo, mucho tiempo por delante No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio A esta altura del encuentro, la afición culé ya no tiene dudas sobre cuál será el resultado final Ven al Barça ganador y lo están celebrando como Dios manda ¡Claro que sí! Ya habrá otros días para sufrir Saca el córner y balón al área Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Ya no hay posibilidad de contra, pero al menos tienen el balón Hermano, que no lo veo, ¿cuánto queda? Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener tres minutos más Entendido, gracias Duarte Leo Messi Cuidadito, peligro Seguro que esta vez sí Gol, 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 gol Pegadito al poste La pone en la base del poste y hace inútil cualquier esfuerzo del portero Muy buena definición Sigue la goleada González No es lo que necesitarán, pero un gol siempre es una alegría, Paco Menos mal que el árbitro va a pitar en cualquier momento el final del partido Porque no creo que piensen dejar de atacar Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar Dime de verdad, Paco, ¿qué te ha parecido el partido del uruguayo Luis Suárez? ¿Cómo lo has visto? Bueno, hay que destacar su gran despliegue en ataque Con ese hat-trick que ha catapultado al equipo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!